Antes no se fijaban en nosotros, que antes no nos daban las herramientas para trabajar, que antes no nos preparaban, pero que ahora sí tenemos un presidente que se ha dedicado en cuerpo y alma a transformar, a cambiar nuestra policía, a darle las herramientas que necesita, a dar la logística que necesita, a invertir en el talento, en el recursos humanos. El ministro y Juan Ramírez dijeron todo lo que se ha hecho por la Policía Nacional en la República Dominicana. Entonces ahora nos toca a nosotros demostrarle a esta sociedad que sí nosotros podemos darle el servicio que ellos esperan de su Policía Nacional.